Maestro Mario que nos está acompañando por ti. Maestro Mario, así es. Mario Martini. Esto es de casa, señores. Del amor y con amor. Voy buscando un corazón que en el verano se perdió y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió. Sigo el rastro desolado de un amor desesperado que no dijo adiós, es más dijo, vendría con el alba y no volvió. Y no volvió. Desapareció. Mi huella dejó. Y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma desangrándose. No le importó buscar doctor o alguna curación pa' que no muriera pa' que no muriera que no muriera de amor de pena murió. Palmas todos. Palmas todos. Gracias. Y dice. Sigo el rastro desolado Consolado de un amor desesperado Que no dijo adiós, es más hijo Vendría con el alba y no volvió Y no volvió, desapareció ¡Qué hermoso canta esta señora! Digo ella dejó y lo busqué Hasta debajo de la cama y encontré Perazos de mi alma desangrándose No le importó buscar el doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió Perazos de mi alma desangrándose No le importó buscar el doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió Y lo busqué Eres una reina ¡Eres una reina! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sin duda! ¡Un par de reinas! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!